No, no tiene, se lo hemos cortado antes. El otro está matando, que no tiene nada. Muy bien, la verdad. ¿Qué es lo de Star se apaga Julio Tientes? Para empezar, son 50 pavos. Y lo segundo, la camiseta del Barça no se va a comprar sola. Si el Tortugo quiere donar lo que debe. Pues ánimo, ánimo tío. Mucho ánimo, crack. A ver, vamos a ir a la línea. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Estoy contra... Uy, vaya cuantazo a ver, tío. ¿Qué es el push este, tío? ¿Estoy muerto o qué? Sí, estoy muerto. Encima es dueler, picha que es dos versus dos y es random, tío. Pero tío, o sea... ¿Cómo ha limpiado más rápido que yo, tío? O sea, no entiendo nada. No entiendo nada. A ver, yo he fallado un básico, creo, algo. O sea, un golpe. ¿Pero qué coño hace limpiando de un puto... De una skill este pavo con una conduit, tío? Y esta staff... Literalmente la han limpiado de una skill, tío. ¿Han ido más rápido que yo? No entiendo nada, tío. Supongo que iba sin pasiva, pero no lo sé, tío. Supongo que va a cruzar la troleada. Iba sin pasiva. No me ha dado tiempo a tunearlo ahí, al final. El dos llevaba muy bien, pero no podía matarlo, ¿eh? O sea, no podía pararlo, eh. He intentado subir level y tirar el dash y tal, pero... Qué va. Y matar la primera vuelta no te frío, ¿sabes? Lo pones. Qué va. Qué va. A cancelarle el back, gente. Está bien. Me ha tocado Warchi El puto East este Era la Jingwei de la partida anterior ¿Sí? Todo el rato Todo el rato Este tío está muerto en principio Aquí me han cuqueando Bueno, más bien se lo he regalado en bandeja Pero también sirve eso Lo que pasa es que acabo muerto No es un mal tradeo Creo que me viene bien porque si no subía ya al 5 Y ahora le ha pusiado la wave el otro pavo Así que Puedo coger yo la wave Rescato unos cuantos minions Y me pongo igual que él Vale, está bien Hemos pillado además esto para el Pou El tío se haya hecho un puto staff de estos pochos Este pavo que pasa es adivino O la escucha en Indy Joder Soy mantequilla de pollo, tío ¿Quién le ha tirado antes? ¿No lo ha tirado antes? Yo, Ángel Muchas gracias a mi loco Porque está subsexy, tío Muchas gracias por el apoyo No tengo nada Chile, chilea, chilea Te va a ir al cama Ah, no, está a la derecha ¿Y qué está pasando? Por ahí muere alguien Se han hecho un 2x1 Perfecto Qué huge esto, ¿eh? Me suscribí para los combatientes Puedan de Ángel Creo que no hace falta estar suscrito Pero te lo agradezco, tío No, de hecho sí que hay que estar suscrito Ahora sí ¿Habéis lo has dicho? Se me había olvidado tú Que era el primer requisito Bueno, no voy a hacer esto En realidad No quiero vaciar aquí aún El armario Pero me puede lichear más este puto pavo, tío El Loki este O sea No sé Me estoy soleando hasta mí Cambio, pavo Este me va a sacar farm igual, ¿sabes? ¿De tanta web que se ha llevado? ¿Notas? El puto... Eh, tú, tú, tú Cama, cama, cama La chepa El taxeíto de Atting Se va a llamar ahora El taxeíto del Magimán, tú ¿Sabes? Te lo juro, gente Hostia, con el taxeo Misácronos Cómo está de cariño, tú, ¿eh? Cómo está de cariño Hítero 2, tío Qué asco, loco 0, 2, 1 Vamos, te da mi parte de aquí Ya lo tengo Ya lo tengo Pero siempre empezamos en tu chihuahua No, no, niña Lo que he visto es mi vida. Hay tomas de decisiones que son correctas y luego están intentar matar a un puto Cronos que tiene ulti igualmente mientras están a su lado, tío. Pues esa no es de las correctas. Por lo que sea. Ya estoy maldición. Déjame de aquí, cabrón. Estarmeado. Es que, tío, es duro, eh, la verdad. Que no paran de regalar mierda a esta gente. ¿Está usted satisfecho con los totems? Mucho. Pero la mujer importa mucho a la misma, la verdad. Como no os presentáis mayor donde estáis vetados. Uuuu, cuidado, eh. ¿Cuál es el enemigo de la última? 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 No. ¿Cuál es el enemigo de la última? Sin ulti by the way, eh Pero no sin ulti, eh Free kill, free kill, no tiene detrás ¿Qué hace, tío? Está la feña, Gorghi, que no para de campear, pete Eso con Artur hubiera muerto, eh, señores Hostia, Horus, ¿qué tal, tío? Just in time, el cabrón, eh Joder, big rotation A ver, a no ser que la hija De repente, le demanden No estar a las 5 en punto No creo que no vaya a ser Ha valido la pena pegarle Muerto Nada, lo normal sería Raro sería que no Esperamos, si a las 5 estamos haciendo el sorteo y no sé qué Tampoco pasa nada Porque no esté Durante el sorteo, ¿sabes? ¡Sorteo, sorteo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aquí se ha encargado un hispareo? ¿No se pega rapidísimo? ¿Dónde es esta mierda, Warflak? Uh, estoy paco Estoy haciendo aquí una buena ruta Joder, el Shurtur, eh Sí, yo también, Warchy Está el Kama aquí detrás, ha fallado cosa ya ¿Tienen dash? No, hombre, lo tengo, no me importa, estoy bien Alexi ha saltado ya y todo Ha gastado el salto al Kama, eh Ha gastado el salto al Kama, eh ¿Un tío qué? ¿Va a venir ese tío también? ¿Está rotando, ¿vale? Ah, no te nada lo he hecho ¿Podemos entrarle? Este no tiene ulti ya ¿Y por qué salto? ¿Te salta ahora? Pues muere ya ¿Lo matas tú? Huge, huge, huge Pensaba que saltaría directamente Siempre vengo aquí a robarte de esto, eh, tío Ya, la verdad es que sí Pero siempre, no hay un game que no, eh De jungla es lo contrario, siempre te lo robo yo Ya, ya, es que Son unos putos ladrones, tío Sobre todo tú Sobre todo yo, ¿no? Otros a robar se me da bastante bien Están trolleando muchísimo, tío Joder, va a haber ido yo Hostia, estoy muerto Este tío está bello, ¿eh? Está bien ¿Cómo no? ¡Tira tú! ¡Tira! ¡Pobre este cabrón! El Kieferes me llama El Kaderitas El Kaderitas Y encima se muere el otro también Pero Magimán, ¿quién es? ¿Quién es Magimán? Mi hombre, 8-1-2, ¿sabes? El Pau Es un tranquilote ¿Ya ha tacturado al menos un poco, Julio? Pues bien La cosa de las argumentales, papito Ahora me siento más Es muy top esto Multi-Ecronos Voy a tener que tirar bicha aquí, por desgracia Porque me he comido el Zid como un imbécil Cuando me lo hacía antes Ahora estoy muy low Voy a guardar el Lash para cuando me venga al cama El puto Kronos ha hecho una vuelta, tío No tiene ulti, creo, no sé Alguna razón se está en cambio de una, tío Qué guapo estás, tío Cuando estás en la ulti del back Qué cullida, ¿eh? Sí, muy divertido O sea, el sonido Estamos pegándole un poquito al back Aún, ¿eh, aquí? Voy al piro Estoy reventado, ¿eh? Con los procs ¿Pojo el Cherno aquí? ¿Y ya es kit de Cherno? ¿Te has cerrado? Sí, en el piro, bach Pues... No sé ¿Vas a poder hacerlo? Sí, sí Bueno, me ha dado este uno a mí Échate para atrás Está todo el mundo de round 3 ahí Sí, pero, tío Aunque me ha matado Con el... Si no me ha dado ni el básico Y mi Loki Ya entrará pasado mañana, ¿sabes? No entrará a matarlo Pero claro Un tío sin ni ulti, ni bits, ni Aegis Me está pegando free Mientras mi Loki está FK Oh, qué bodyblock, tú Gordísimo el bait Te lo digo, ¿eh? Está muerto Seguramente sí ¿Qué troleada del Loki, gente? No lo sé Pero... No lo sé Me ha troleada del puto Loki, tío Estaba más muerto el Cherno, tío De free Me he quedado ahí para baitear Para que pegue Y bueno, pues el Loki se ha quedado Pues mirando Teniendo la ulti-app, ¿sabes? ¿Qué tiene el Kronos? Eh... Todo, supongo, ya Porque él tiene... Tiene cooldown suficiente para... Mmm... Voy a darme U Que... ¿Qué coño me ha matado? ¿Un básico o qué ha sido? La explosión de la pasiva, vale Me ha matado un minion No, no sé qué me ha matado, la verdad ¿Se ha muerto con el Kursweaver, tú? ¿Qué va, Lue? Saca ese puto ítem, te lo digo, ¿eh? Me cura 300, tío Vamos a tratar de hacer el tiro a la medio, ¿eh? Eh... No creo la verdad No sé si está aquí Pero me refiero a que no consiga hacer nada Sabe, aunque esté Se ha tocado Kronos sin ulti ni nada, ¿eh? Claro, vale Oye, es que he roto el bait con el zoom de... De dos segundos, eh, tío Bastante roto ¿Voy a por el Kurs? Eh... Sí, no tiene nada Tiene que curar el Kursweaver Y es lo detrás, ¿eh? ¿Podéis ir? Supongo Pues iros ¿Se recomendaría darle un poco tus comentarios a la zona de esa empresa? Hacer las cosas bien, hijo de puta Cuidado a ver, echar el chern aquí, eh Sí, sí, no, no, lo he escuchado, he escuchado, he escuchado al chern Cuidado, me he ido, me he ido a tirar una bomba allí, está en medio Vale, ulti Urruder está completamente bajada, eh, tú Hostia, que poco ha durado la ulti, ¿no? Pues sí, no se puede cancelar eso, ¿alguien? Que poco ha durado, ¿no? Pues sí, puede cancelar o algo Pues lo ha cancelado por el escudo del tirón Da igual, creo que no importa, o sea, no tendría sentido cancelarla O sea, no pierde, no puede, puedes usar todo igualmente, ¿sabes lo que quiero decir? ¿La ulti dura 5 segundos? Picha, ¿qué dices, tío? Yo he visto al papito mucho más tiempo en ulti, eh Otras veces Bueno, será la sensación que te da cuando estás dentro de ella, ¿no? Estaba literalmente dentro Pues no sé Y estoy reventando, eh Mira un cronos aquí Ha fallado todo Tengo 50 hasta aquí, ¿no? Tengo 50 hasta aquí, ¿no? Tengo 50 hasta aquí, ¿no? Estoy muerto Aquí hay tiros de para medio, eh, marquitos Aguantame Ya me he muerto Me ha tirado ulti el cherno también Justo me he cruzado con todo el puto mundo Lo podéis ganar, supongo Pero no han gastado nada, en realidad ¿Es el ulti el ulti? No, no tiene Se lo hemos cortado antes Otro está matando al cronos también Que no tiene nada Muy bien, la verdad Muy bien Mira, bueno, habían gastado cosillas en mí Pero se han pasado en gastar cosas en mí, en realidad ¿Por qué no se han medido en alfabet? ¿Hola? 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 ¿Por qué no se han medido en alfabet? No se han entendido nada ¿Y nos podemos tirar en medio y después hacer el fire? Eh, no Hacemos el fire ahora, si queréis Ya No da tiempo a hacerlo Y salsa Zoneamos y ya está, tú Tengo bomba Y tengo que meter la pasiva Y la otra pasiva Preferiría no zonear yo Tú zoneo yo, Julio Tampoco tengo el mejor seguridad No, no, quisiera tirar la bomba ahora No me ha hecho mucha falta tampoco, la verdad No pillas la mierda esta de cooldown Tú vas cool, ¿verdad? Eh, no Tengo 10 de cooldown Ojalá el puta amplifier diera cooldown, tío Sería el ítem definitivo, picha En vez del MP5 este, warro, health Que le pongan cooldown, tío 10% O 20, a ver No sé, tampoco Si ya pues va a pedir, ¿no? Yo que sé Y si la ejecute también, pues mira No, eso no Pero 10% de cooldown No sé por qué no Podría darlo Podría darlo Podría darlo porque no se lo compra casi nadie Porque es un ítem muy concreto, ¿sabes? Pero claro Los que se lo compraran serían mucho value, ¿sabes? Voy a comprar starter, ¿eh? Voy a farmar con starter y ahora vuelvo a hacer La derecha, ¿no? No sé qué hacemos ahí a la izquierda Cusión derecha Tú ves con cuidado a la izquierda, Julio Voy a tirar la izquierda solo, ¿eh? Vale Tiene bomba, ¿no? Sí Por eso Dime el time, ¿dónde queda? Au, baja Una fía allá Sí, sí Rápido, ¿no? Yo, ¿qué cojones le ha hecho ese tío? No sé ¿Qué hace? Se me ha ido, pero bueno No me importa mucho Por lo mismo Fuck, no sé O sea, que tenías algo Está todo el mundo ahí Ven hacia mí, ven hacia mí Te tuneo Una a todos ¿Vale? Estuviendo Está bien Bueno, está mejor No estoy mal tampoco He tirado así Vamos a ver Ahora mato a los tres Tendré Un segundo Se muere ¡Bien, marquitos! Tuyo, Warchi Tuyo Oye, creo que Creo que hay un bug Con la ulti de Bake Kujira No me siento que esté Debajo del agua No Si estás dentro suyo No te metes low Ah, coño Solo me quedo Vaya puta mierda ¿No? Bueno Es simplemente Dentro lo que hace Es pegar a él más fuerte ¿Sabes? Picha, es que te haces Este puto gringo Y pretendes que me juegue Otro pick Es que no, tío En plan ¿Para qué? 15 de MMR ¡Lonco! Just 50k Cabrón ¿Cómo está la Proki Proki? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!